Esta semana en CD Rast te contamos cómo será el nuevo R5 tras la confirmación por parte de Renault del regreso de la leyenda. Y descubrimos también el nuevo aspecto y características técnicas del nuevo Honda HR-V 2022. En nuestra pista de pruebas desembarcó por fin del primer 100% eléctrico de la historia del Lexus, el UX300e. Cándido Carrera debuta oficialmente en competición a la derecha de Dani Sordo y lo hace con victoria en el Rally de Sarón, marcando todos los scratches. Rocío Carreiro charla unos minutos con el Copi Gallego más internacional. ¡Arrancamos!